Ah, esa es la lucha. ¿Dónde está? Deja en el colomario. Se los agradezco mucho. De corazón, que Dios les bendiga, que Dios los cuide, que Dios los proteja donde quiera que ellos estén. Como quisiera tenerlos a la par de mí, abrazarlos y decirles que los quiero mucho con todo mi corazón. Todo lo que hicieron por mí, por mis hijos, me sacaron de un infierno donde yo viví. Ahora yo le doy gracias a Dios y gracias a las personas y gracias a ustedes, que nunca, nunca lo voy a olvidar todo lo que están haciendo por mis hijos. Yo me encontraba en una situación difícil cuando encontraron a mis niños llorando amargamente. Yo me sentía en un callejón sin salida. Yo decía que yo me iba a ir a tirar debajo de un camión con mis hijos, pero cuando yo los encontré a ustedes, yo acudí a ustedes. Y gracias a las personas que me han ayudado, ahora yo me siento muy feliz. Silica, yo quiero comentarle pues que la pila se compró del resto que nosotros teníamos de ustedes, de 5,800 quetzales que le restaban de lo que habíamos comprado de las cosas, que fueron 14,095. Entonces de esos 5,800 gastamos 1,200 en la pila, que costó 1,200. Entonces queda un restante de... 4,600. 4,600 quetzales. Que estos 4,600 quetzales vamos a hablar ahorita con Don... Don Mario para ver si se puede hacer un baño aquí, con eso que sobra. A ver si se puede, ¿verdad? Y él que nos diga ahí un presupuesto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ese restante para su baño. Quiero comentarle pues que... Ah, de la pila. Aquí está la factura de la pila, que son 1,200 quetzales. ¡Mira mi carro! Entonces aquí está por cualquier imperfección o algo, ustedes me... Ahí la guardan, ¿oyen? Bueno, quiero comentarles pues que... Aquí tengo pues un resto de personas que pues colaboraron para que se les compara un baño. Entonces la mayoría de estas personas querían que se les compara un libre. Entonces se juntaron las que querían y pues... Se les compraron lo que ellos querían, ¿verdad? Doy la otra lata en los nombres. Voy a ir para allá. Bueno, quiero comentarle que... Tenemos un total de 3,790 quetzales para víveres. Esto es gracias a Sandra Rivera, que mandó 1,160 quetzales. Katie Flores, que mandó 3,165 quetzales. Padrinos de España, que mandaron 3,790 quetzales. Jaime Hernández, que mandó 5,25 quetzales. Y Marleni Andrade, que mandó 1,360 quetzales. Para hacer un total de 3,790 quetzales. En esto pues se compraron 4 quintales de maíz. Queremos pues... Vamos de para allá, ahí están los vives. Ajá, venimos, vamos a mostrarles los coles. Queremos pues mostrarles lo que compramos. Pues le compramos 4 quintales de maíz. También se va a ir uno para don Mario. Le compramos uno a don Mario. Para que pues él también... Pues él ya que echó la mano, pues también se le va a ayudar, ¿verdad? Entonces también se le compraron... ¿La factura va? ¿Está dentro de un sobre? No, un sobre de mil y algo. Ahí está la factura. Bueno, entonces... Esta es la factura. Ahí está. Se compraron en Viver, ¿se puede ayudar aquí? A sacarlos para que vean todo lo que se trajo. Ponerlos ahí a la mesa. ¿Pueden enfocar ahí? Por favor. Bueno, ahí pueden ver que pues se compró... Vamos a ver, tomate. Se compró... Se compró... Cuatro botes de leche Zulie. Esa grandota. Esa. Se compró... Ajá. 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 Se compró cereal, gelatina, pasta, litali, pastaína, mayonesa, pozuelo, cantonesa, picnic, galletas, galletas, llena, video, champú, que le compró también... Jugo, castilla, salsa, ketchup, salsa, ketchup... Ahí podemos ver lo que compramos. Ahí están todos, la leche, la secretarina, aquí están los cereales, aquí están la mayoría de cereales y pastas. Hay cereales ahí. Sí. Se harían todo. Se harían todo. Se harían todo. Se harían puede ser pintando lo que es de izquierda, mirá, lo que... Eso es, los de sobrantes, lo que se me los pone. Los de sobrantes, poniéndolos ahí, mira. Ponlos aparte, los jabones, y todo esto. Los jabones. Los jabones. Los jabones. Ahí viene mosh, cereal y unas galletitas abajo, aquí viene galletas, denle una galleta de una vez a los chiquitrines. Ahí está para todos los chiquitrines. Tuvo muchos hijos. Vamos a ver, chiquitín, chiquitín. Coman sus galletas, coman, pues, coman sus galletas. Aquí viene 25 libras de frijol, aquí viene 25 libras de azúcar, también viene otra bolsa. Allá viene otra bolsa. Este es de arroz también, frijol, arroz. ¿Cuántas bolsas tiene? Tres, ¿verdad? Tres bolsas, ajá. Ahí estamos. Bueno, ahí vienen cuatro cartones de huevos, vienen cuatro paquetes de jugos. ¿Dónde están los jugos? Ya les taparon uno y allá abajo están los demás. ¿Tres un juguito cada uno? Ya, ya les dio. Bueno, entonces, la suma de todos esos víveres que se le trajeron, pues, da un total de dos mil quinientos setenta y seis quetzales de todos los víveres que se le trajeron. El arroz, frijol, azúcar, cuatro de este de leche, que la leche, pues, costó... ¿Lo del maíz de esa parte? Ajá. La leche que costó... Cuatro, eh, cuatrocientos veinte los cuatro. Vienen caparina también. Tienen fideos. Tienen también esto que es para higiene personal, ¿ves? Tienen jabón. No, otra, otra la. Tienen jabón Max. Tienen Pau. Tienen jabón Protex. Tienen jabón Max. Tienen jabón Max. Perfectx. Tienen shampoo para los niños. ¿Dóns? D vida. Don Mari y Don Aníbal . Don Aníbal para una ambulancia. ¿D기는 un���girgado minit Gabriel? Se le Fantastico. ¿Qué es lo de Sobrante? love hermé perché? Te comp меш un lendulante Molano. Te lo he comprado. Shampoo para las niñas. Que es kedmas. Este es el mío. Y shampoo para los niños. Este si l Chi. Este es para ti y tu hermanita. Gracias. listo Dios. Descampio. meu chifo para kantpmonte Legally. para niñas y viene el cepillo para todos los grandecitos aquí viene el cepillo viene dos de pasta viene dos de pasta para ketchup, hileros, sopitas de todo vino ah falta la caja y también aquí están las verduras aquí también viene las verduras, viene tomate, viene papas, limón, cebolla aquí viene una paleta para cada niño por acá la niña y tiene gracia en galleta viene tres botes de aceite grande Vienen salsitas naturas Paquete de salsitas naturas Vienen sopitas de pollo Vienen café, dos botes de café Dos de horchata Dos de horchata Y aceite de estúdio Quiere decirle algo usted a todas estas personas que mencionamos Doña Blanca Quiere decirle algo a ustedes a todas estas personas No sé cómo pagarles todo lo que están haciendo por mí y por mis hijos Pero cuando yo los encontré a ustedes Yo acudí a ustedes Y gracias a las personas que me han ayudado Ahora yo me siento muy feliz Agradecí con ustedes y con Dios Yo se los agradezco de todo corazón Y con lágrimas en mis ojos En mi corazón Los quiero mucho Y gracias Muy agradecido a todas las personas Y a ustedes dos Gracias Que Dios me los cuide Que Dios los proteja Donde quiera que ustedes anden En sus caminos En sus hogares Muy agradecido Muy agradecido Se los agradezco de corazón Gracias Muy agradecido Ok Doña Blanca ¿Vos han ido? ¿Qué querés decirle a la persona? Gracias Que Dios venía Lo que me tengo Está bien Que me quiere que Dios vaya Que Dios los cuide Entonces quiero comentarles Que se gastó un total de 2,576 quetzales De los víveres que se compraron a Maxi Despensa Y pues se gastaron 940 quetzales Esto fue en maíz Que cada quintal de maíz está saliendo como 2,35 2,35 Entonces Ahí Hay maíz Don Mario Venga Un su quintal de maíz ahí Para su familia Gracias Su quintal de maíz Don Mario Gracias Quiere decirle algo a ustedes A estas personas Que pues con mucho cariño Mandaron esta Esta ayuda Para pues Por supuesto Para estas familias Que tanto lo necesitan ¿Verdad? Y pues Pues también a ustedes Que se le compramos Su quintal de maíz ahí Para que usted también Seguire, ¿verdad? Sí Yo les agradezco bastante De todo corazón Pues Que Dios los bendiga Y Que les siga multiplicando Lo que ellos En donde estén Onde trabajen Que se cuiden mucho Y Siempre así Como Hablamos Entonces Yo quiero que Ellos sigan teniendo Que Dios Se los multiplique Más y más Para que ellos De buen corazón Puedan ayudar A las personas Y gracias Me viendo Mario Entonces Ahí está su Escoja ¿Qué quintal quieres? Ahí está su quintal de Mario Vuelve a echar acá Aquí están Estas turistas También Doña Doña Blanca Ahí están todos Sus videos Tienen bastante Ahí Sí, gracias Bueno Entonces Esto Es todo Gracias a las personas Pues que colaboran Para Pues Que esto Se haga realidad ¿Verdad? Mucha Hoy pues Se gastaron Un total De 940 Más 2.576 2.576 ¿Cuántas?